Nos peleamos, discutimos, pero nos gustan la forma en que lo hicimos. ¿Por qué tú me dices que lo nuestro es mentira? Si a ti te gusta la forma en que te metía. Tengo mis tatuces y quédate vacía. No le mientas más a la gente que tú estés la mía. Yo soy maldita, tú me maldito. Yo soy negrita y tú mi negrito. Él les calma una aventura sin censura. Y te torturaba cuando hacíamos el amor. Tú fuiste de los mejores. Conmigo te grabaste con un nube. Pero tranquilo, wampi, nos enamores. Gastemos los condores, tus sabores, tus colores. Y lo sabe el corazón que el amor es papel de dores. Pero no hay viola en el sexo. Me tienes loca' con el pisafao' soñando con eso. Yo soy una viola en el sexo. Te mamé de cagado, estoy contigo y me cago pa' beso. Solo quiero sexo. Sexo, 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 sexo Toda la noche en eso Sexo, 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 sexo Al fin cancha beso Sexo, 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 sexo Somos mamá chica, yo te muendo Sexo, 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 sexo Cuando me sueltas, yo no te suelto De lo que vinimos, vinimos a eso Cuando eres mi esposa, me tienes preso Toda la noche en eso Y no quieres pararte, voy a darle Lo tuyo no hay no mal Me vas enfermar Pero una viola en el sexo Me tienes bloqueado con el pizafado Soñando con eso Yo soy una viola en el sexo Se muerto en la cama, uso contigo y me cago pa' beso Solo quiero sexo Sabes que tenemos la sandunga Sabes que tenemos la bopería Tú lo conoces, guampi Pero cuando yo ligas, sí Y por eso Rampo pa' Rampo pa' Rampo pa' Rampo pa' Oye, mira, lo mandamos Ya, y la figura soy yo Con esta mi voz, una por la mano y se calentó Sexo, 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 sexo Toda la noche en eso Sexo, 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 sexo Que me de pinga eso Sexo, 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 sexo Si me toca, yo te muero Sexo, 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 sexo Si tú no me sueltas, yo no te suelto De lo que vinimos en el sexo Me tienes bloqueado con el pizafado Yo sigo soñando con eso Eh Yo soy una diana del sexo Sengo otra de cama, uso contigo y me cago pa' beso Solo quiero sexo Oye, olly, olly, olly Jolly I see Yo no sé tu pedida DM En esta losa Fernando Depey, mi récord Díselo Raimel